¡Eh! ¡Cuidado, eh! Unis Torres Villas Poquento Feliciano Raúl Millones Díaz Rochua Primera Emisús Cristal Primera Millán Proximal Rodríguez Guarpe William Javier Rodríguez Porta Charlina Ité Rodríguez Rodríguez Frankie Yamel Rodríguez Santiago Alexander Rodríguez Torres Omareles Ruberté Mercado Kevin Ruberté Vélez Génesis Santiago García Tanecha Santiago Martínez Indira Serrano Oliveras del Marí Soto Martín Cristal Torres Báez Yamiral Tripare Báez Cariri Tripare Báez Eriz francamente Armadillo Y Vega Peña Green Bay C Gracias.